Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos y en este video les voy a contar 10 historias de terror que en realidad son 28, pero si contamos las 28 no vamos a terminar más con el video, se va a hacer demasiado largo así que las historias las voy a ir dividiendo porque si no se extiende mucho así que nada, sin estirarlo, vamos a iniciar con la primera historia la primera historia se llama, ¿hay alguien ahí? fue en el cementerio general ya hace 37 años en una de las criptas de la familia Aldana mi mamá ponía unas flores y yo tocaba la lápida con una piedra eran flores para mi padrino Julio Aldana cada vez que tocaba, preguntaba, ¿quién está ahí? así lo hice varias veces, cuando de repente me respondió con una voz que jamás olvidaré yo mi mamá lo oyó y me fue a abrazar rápidamente porque yo ya caía del susto quizás se lea fantasioso pero en ese día solo nosotros estábamos ocurrió unos días antes del 1 de noviembre y no había nada de gente vamos a pasar a la segunda historia que se llama el perro burlón una noche, mi hermano llegó pasada la medianoche de su trabajo pero en donde él vivía la cuadra tenía dos entradas y se llegaba caminando desde la calle principal cuando comenzó a caminar vio que en la otra esquina estaba un perro negro que también empezó a caminar cuando él se detuvo, el perro también sintió escalofríos pero continuó la marcha del perro también corrió y al perro también esto causó miedo en mi hermano y caminó un poco despacio el perro hizo lo mismo sin quitarle la vista a mi hermano cuando ya estaba cerca mi hermano sacó la llave y corrió hacia la puerta abrió como pudo y ya adentro dejó abierta la puerta volteó hacia la calle y el perro estaba sentado enfrente pero sobre la banqueta el perro se rió de mi hermano como burlándose lo aterrador es que tenía una sonrisa como si fuese una persona riéndose de él y del susto que le provocó ay no es para menos para asustarse con esto pasamos a la tercera historia que se llama el vaso de leche esta historia es real me ocurrió a mí en una madrugada mi hija me pide un vaso de leche me levanto dejo a mi esposa en la cama y me dirijo hacia la cocina enciendo la luz ya que al abrir el refrigerador alumbra tomo un vasito y comienzo a servir la leche escucho como un maullido al que creí escuchar pronunciar mi nombre pero como los vecinos tienen gatos no presté mucha atención pensé que serían sus gatos jugando a la mañana siguiente escuché a unas vecinas comentar que esa madrugada estaba en la esquina de mi casa una mujer alta con vestido oscuro y que uno de los hijos de las vecinas quería tomarle video desde su ventana pero su celular no funcionó la vecina lo regañó porque le dijo que jamás se debe tomar videos a clase de espíritus pues te siguen hasta ganar tu alma créanme al escuchar eso se me erizó la piel y ya no me levanto esa obra no es para menos continuamos con la siguiente historia que se llama la dueña de la casa por mi trabajo llegué a donde vivía que es un palomar a eso a las 5 am aún estaba oscuro intentaba buscar la aplicación de la lámpara en mi celular y escuché tacones que bajaban de las escaleras desde el segundo nivel era una mujer bajita con un vestido negro y encajes blancos muy bonito no pude verle el rostro caminó adelante de menos metros y entró a uno de los cuartos lo curioso fue cuando pasé frente a ese cuarto la puerta estaba cerrada y la luz apagada al día siguiente quise averiguar quién era esa mujer y nadie me dio razón de ella una inquilina muy antigua me indicó que era la propietaria que había fallecido hace muchos años y que no era la primera vez que la miraban ay dios mío continuamos con la siguiente historia se llama la mujer del árbol mi familia y yo salimos de una vigilia en mi iglesia mi tío nos acompañaba y se despidió de nosotros él vive por una especie de bosque que lo cruza a diario nos contó que esa noche iba llegando a su casa cuando vio a una mujer con velo blanco que estaba sobre un árbol y cuando él pasó cerca escuchó su voz que decía venga, venga mi tío comenzó a decir la sangre de Dios me cubre y dejó atrás a la mujer cuando llegó a su casa oró tomó su biblia y salió en busca de la mujer llegó al lugar y la mujer había desaparecido él sintió que la oración hizo que la mujer huyera seguimos con la próxima historia se llama la estudiante del Inca hace algunos años cuando estudiaba en el Inca por la tarde nos gustaba contar algunas cosas de miedo leíamos a Héctor Gaitán y su libro En la calle que tú vives siempre comentábamos lo que leíamos era una de esas tardes de octubre a finales del ciclo escolar cuando nos tocaba exponer y entregar tareas algunos grados presentaban dramatizaciones y muchas veces veías a las alumnas con diversas ropas pero un día nos tardamos en salir por contar algunas historias y el señor que cuidaba la puerta un viejito que era muy amable nos exhortó a irnos luego pues no entraría nos entraría a la noche de pronto vimos que se acercaba a nosotras una joven de cuerpo muy bello con un camisón blanco y llorando y se le notaba muy triste pensamos que en realidad no había obtenido una buena calificación pero echamos en cuenta que ya éramos las únicas en el establecimiento mis amigas tratándola de consolar apresuraron su paso ella suspiró y nos vio pero una del grupo y yo nos pudimos dar cuenta que no iba caminando flotaba sus pies no tocaban el suelo rápidamente nuestras piernas no reaccionaron y una pesada fuerza nos abalanzó ella pasó en medio de nosotras e instantáneamente desapareció creo que ella falleció hace un centenar de años pues su ropaje era muy antiguo pasamos a la siguiente historia se llama la mujer del vestido rojo soy maestro de una escuela que está retirada en la montaña todos los días salíamos a las 4 de la mañana para la escuela porque a esa hora salía el bus nos dejaba en una aldea y nos tocaba caminar 3 kilómetros y medio en el 2007 que hubo un cambio de hora para cortar el camino nos metíamos por una vereda todos los miércoles al pasar por un árbol de copal nos topábamos con una señora bajita y de vestido rojo con lunares amarillos que siempre nos decía buenos días profesores y nosotros respondíamos a su saludo en algunas ocasiones pensamos que la señora madrugaba ya que el bus no llegaba a la aldea a esa hora o que iba a dejar desayuno al esposo era el último mes de clases un día desayunábamos en una casa y entre los profesores hablábamos de la amable señora la cocinera nos escuchó y nos relató que la mujer que saludábamos cada miércoles había sido asesinada hace 3 años en ese palo de copal y que traía puesto el mismo vestido con el que nosotros le encontrábamos nos dijo el nombre y quienes eran los familiares algunos eran padres de algún alumno a la mujer la mató a machetazos un novio celoso bajo el árbol de copal llevaba puesto ese mismo vestido nunca más volvimos a caminar por esa vereda y continuamos con la siguiente historia se llama el joven arrollador trabajo en el transporte extraurbano de Amatitlán y todos los días me levanto a las 3 y media y debo caminar hacia donde se guarda el autobús a una cuadra del cementerio general del pueblo un día dejé mi alarma programada pero esta vez sonó a las 11.45 de la noche me levanté a apagarla y escuché que tocaron dos veces la puerta lo ignoré y regresé a dormir a los dos minutos tocaron de nuevo me pareció raro pero no quise abrir así siguieron tocando hasta que sonó a las 3 y media la alarma para levantarme me arreglé y caminé hacia el autobús cuando llegué a la gasolinera vi parado un joven que parecía llorar sentí el cuerpo pesado no me animaba a pasar y de pronto una camioneta iluminó el lugar y ya no había nada corrí al parqueo donde ya me esperaba el piloto ambos escuchamos un grito desde el interior del bus que aún tenía el candado puesto lo más escalofriante fue ver en el asiento del piloto a alguien que encendía y apagaba las luces de los silvines arrancó el motor caminó dos metros hacia atrás tirando la pared que comunica entre el parque y el cementerio nos acercamos y mi compañero piloto pálido me contó que tres años atrás arrolló un joven cerca del kilómetro 22 enmudeció cuando observé la lápida cerca de la llanta y vi la fotografía del chico que vi llorando ese día cumplía años de fallecido wow continuamos con la anteúltima historia del día de hoy en el kilómetro 42 de la cuesta de las cañas a eso de la medianoche una pareja pide jalón él lleva un traje azul oscuro es moreno y luce un pequeño sombrero ella lleva un vestido largo negro que no deja ver sus pies sus ojos negros y profundos que una vez vistos no se pueden olvidar ahí parados en la orilla de la carretera hacen la señal con el pulgar hacia arriba pidiendo que alguien los lleve suben atrás del vehículo de aquellos buenos samaritanos que paran ante su señal a pocos metros en una curva desaparecen pero aquellos que no detienen su marcha pobre de ellos al pasar por esa misma curva cuando ven su retrovisor lo único que ven son esos oscuros y penetrantes ojos sentados en el asiento trasero de donde no se bajarán jamás ay dios que miedo continuamos con la última historia que se llama la mujer y los cinco niños esta historia es corta pero cuando me la contaron se me erizó la piel cuenta con un maestro que trabaja con mi hermana y que tiene caballos regresaban de un evento ya de madrugada iban a guardar los caballos eran quizás las dos de la mañana cuando pasaron por el cementerio de Jocotenango Secatepeques vieron a una señora que iba con una fila de cinco niños les pareció muy extraño que a esa hora caminaran por el sector mientras pasaban junto a ellos voltearon a verlos y todos los niños tenían la cara de ancianos bueno estas fueron las diez historias por el día de hoy la verdad que estaban buenas así que ahora sí yo creo que acá voy a despedir el video del día de hoy la verdad que las historias son extrañas sí dan un poco de miedo la verdad algunas pero nada de verdad espero que estas historias les hayan gustado no olviden regalarme muchos likes y ahora sí yo los dejo tengan cuidado a la hora de dormir y nos vemos el jueves bye a la hora de dormir a la hora de dormir a la hora de dormir me